Hola, muy buenas a todos, soy Diablillo y hoy os traigo un nuevo truco en Shangri-La, ¿vale? Consiste en salir del mapa y hacer unas cuantas parcelas de zombies, lo primero que hay que hacer es hacerle el comandazo al zombie encima del tubugán, ¿vale? Os tiráis y le hacéis el comandazo. Ahora ya no os podéis ni levantar ni saltar, saltar solo podréis cuando corréis y saltéis, pero cuesta a veces, ¿vale? Y bueno, ahora os tiráis por el ferrocarril, ¿vale? Y entonces ya podéis levantaros y saltar y todo lo que queráis, igual que antes de hacer el comandazo allí en el tubugán. Hacerlo por aquí por el ferrocarril, no os tiráis por el tubugán cuando hagáis hecho el comandazo, porque si no quitaréis lo que habéis hecho, porque eso se hace para que las barreras de la muerte del truco no te maten, ¿vale? Y bueno, ahora acabáis el huevo de pascua, porque sin el huevo de pascua no se puede hacer, ¿vale? Cuando tengáis el huevo de pascua hecho, yo lo hago siempre esto después a lo que nos faltan los de los gongs, ¿vale? Cuando nos faltan los de los gongs, pues lo hago y ya está. Y ahora os venís todos aquí arriba, ¿vale? Y te pones en la esquina y vuestros compañeros que se pongan dos adelante y uno al lado, ¿vale? Y que te hagan todo el rato presión para adelante, porque si no, no te montras encima del muro, que te hagan presión todo el rato y tú todo el rato con ellos para la derecha, ¿vale? Y entonces, cuando el agua baje para abajo, pues ya os subiréis encima del muro. Este truco es fácil, lo único que tiene de complicado es hacer el huevo de pascua. Si lo haces con gente que sabe, pues ya está. Si no, pues miráis por YouTube y ya está, tendréis el huevo de pascua ahí completo. Y bueno, ahora cuando el agua os tire para abajo, vosotros, como vuestros compañeros están haciendo presión, cogeréis y os subiréis encima del muro, ¿vale? Y bueno, ahora ya podréis saltar por el medio paso, ¿vale? Ahora entraréis donde está el meteorito, ¿vale? La sala esa, ¿vale? Y tened cuidado, aquí tenéis de saltar y entrar para adentro, ¿vale? Y ahora vais para el otro lado del mapa. Y ahora os dejaré un par de barreras, ¿vale? Mirad todo el vídeo completo porque es muy, muy bueno. Os enseñaré mucho mapa por fuera, os enseñaré a no hacer barreras. Podréis ir por donde están las vías del vagón ese, del ferrocarril. Podréis estar por dentro, etcétera, ¿vale? Es un truco muy, muy bueno. De aquí poco os traeré otro truco, ¿vale? Que no hace falta hacer el huevo de pascua, ¿vale? Se podrá ir por el mismo sitio y no hará falta que salga el huevo de pascua. Y bueno, aquí os dejo el vídeo, espero que os guste. Darle a like, a ver si llegamos a los 50 likes. Y suscribiros para no perderos los nuevos trucos porque van a venir muy, muy buenos trucos, ¿vale? De aquí le doy las gracias a mi hermano Jonas por ayudarme a hacer este truco. Al Alberto Pul y al Álvaro Nieto, ¿vale? Que me han ayudado mucho en este truco porque es fácil, pero para hacer el huevo de pascua tiene lo suyo. Espero que os guste y bueno, eso es todo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!